Polvos ofrecidos a la vida, a la muerte, a las tijeras, atravesados por la hora secular de un amanecer, agazapados en la sangre, en el hueco de un paseo a cualquier hora, en cualquier calle, entre los árboles, los cafés, las librerías, al acecho, en cualquier tramo, reprimidos o escupiendo su sol de cadenas rotas, manifestados en el grito de recreo, de miedo, de incendio, de voracidad, de acto perpetrado y no resuelto, abriéndose paso a vasallantes o exhibos para desencadenar el instante esperado, perdido, demorado, fugaz, vencido. ¡Gracias!